Porque siempre que nos vemos se me olvida decir Que ando muy confundido Tus besos son más fríos Y empiezo a creer Que soy uno más de tus amigos Ando siempre en la nada Se hace de noche y no llama Me dice mejor mañana Que ella tiene otros planes Y yo esperaba ser el primero Tu plan A, no el tercero Pero estamos lejos De sentir lo mismo Es siempre lo mismo Esperaba ser el primero Tu plan A, no el tercero Pero estamos lejos De sentir lo mismo Es siempre lo mismo Esperaba, por lo menos Una indicación para ver cómo hacemos Si debo de mantenerme cerca o más lejos Porque hará pesa rápido y entera lento Ya no lo entiendo Estoy que me pierdo En esas noches Cuando fumo y bebo Parece que soy un zombi Ando medio muerto Pasa que intento entenderte Y no te entiendo ¿Cuál es mi puerto? Si voy primero O voy tercero O voy tercero No te entiendo ¿Cuál es mi puerto? Si voy primero O voy tercero Ando muy confundido Tus besos son más fríos Y empiezo a creer Que soy uno más de tus amigos Ando siempre en la nada Se hace de noche y no llama Me dice mejor mañana Que ella tiene otros planes Y yo esperaba Ser el primero Tu plan A No el tercero Pero estamos lejos De sentir lo mismo Es siempre lo mismo Esperaba Ser el primero Tu plan A No el tercero Pero estamos lejos Lejos De sentir lo mismo Es siempre 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 lo mismo Quiero saber que soy para ti Porque siempre que nos vemos Se me olvida decir Porque siempre que nos vemos Se me olvida decir Que ando muy confundido Tus besos son más fríos Y empiezo a creer Que soy uno más de tus amigos Ando siempre en la nada Se hace de noche y no llama Me dice mejor mañana Que ella tiene otros planes Y yo esperaba Ser el primero Tu plan A No el tercero Pero estamos lejos Pero estamos lejos De sentir lo mismo Es siempre lo mismo Esperaba Ser el primero Tu plan A No el tercero Pero estamos lejos De sentir lo mismo Es siempre lo mismo Esperaba Por lo menos Una indicación Para ver cómo hacemos Si debo de mantenerme Acerca o más lejos Porque jara pesa rápido Y antes era lento Ya no lo entiendo Estoy que me pierdo En esas noches Cuando fumo y bebo Parece que soy un zombie Ando medio muerto Pasa que intento Entenderte Y no te entiendo ¿Cuál es mi puerto? Si voy primero O voy tercero No te entiendo ¿Cuál es mi puerto? Si voy primero O voy tercero Ando muy confundido Tus besos son más fríos Y empiezo a creer Que soy un homa De tus amigos Ando siempre en la nada Se hace de noche Y no llama Me dice mejor mañana Que ya tiene otros planes Y yo esperaba Ser el primero Tu plan A No el tercero Pero estamos lejos De sentir lo mismo Es siempre lo mismo Esperaba ser el primero Tu plan A No el tercero Pero estamos lejos De sentir lo mismo Es siempre lo mismo Es siempre lo mismo Quiero saber que soy para ti Porque siempre que nos vemos Se me olvida decir Porque siempre que nos vemos Se me olvida decir Que ando muy confundido Tus besos son más fríos Y empiezo a creer Que soy un homa De tus amigos Ando siempre en la nada Se hace de noche Y no llama Me dice mejor mañana Que ella tiene otros planes Y yo esperaba Ser el primero Tu plan A No el tercero Pero estamos lejos De sentir lo mismo Es siempre lo mismo Esperaba ser el primero Tu plan A No el tercero Pero estamos lejos De sentir lo mismo Es siempre lo mismo Esperaba Por lo menos Una indicación Para ver como hacemos Si debo de mantenerme cerca No más lejos Porque jala pesa rápido Y antes era lento Ya no lo entiendo Estoy que me pierdo En esa noche Es cuando fumo y bebo Parece que soy un zombi Ando medio muerto Lo pasa que intento Entenderte Y no te entiendo ¿Cuál es mi puerto? Si voy primero O voy tercero No te entiendo ¿Cuál es mi puerto? Si voy primero O voy tercero Ando muy confundido Tus besos son más fríos Y empiezo a creer Que soy un ama De tus amigos Ando siempre en la nada Se hace de noche Y no llama Me dice mejor mañana Que ella tiene otros planes Y yo esperaba El primero Tu plan A No el tercero Pero estamos lejos De sentir lo mismo De siempre lo mismo Esperaba Ser el primero Tu plan A No el tercero Pero estamos lejos De sentir lo mismo De siempre lo mismo De siempre lo mismo De siempre lo mismo Quiero saber que soy para ti Porque siempre que nos vemos Se me olvida decir Que ando muy confundido Tus besos son más fríos Y empiezo a creer Que soy uno más de tus amigos Ando siempre en la nada Se hace de noche Y no llama Me dice mejor mañana Que ella tiene otros planes Que ella tiene otros planes Para ver cómo hacemos Si debo de mantenerme cerca O más lejos Porque jara pesa rápido Y entera lento Ya no lo entiendo Estoy que me pierdo En esas noches Cuando fumo y bebo Parece que soy un zombi Ando medio muerto Lo pasa que intento entenderte Y no te entiendo Cuatro, cuarentena muerto Cuatro, cuarentena muerto Es un ángel En el disguise We must have fell Straight from the sky Tell me one of you closest So baby come over I think we should give this love a try No, my Tu me o me Tu me o me Tu me o me Tu me o me ¿Cuál es mi puesto? Si voy primero o voy tercero No te entiendo ¿Cuál es mi puesto? Si voy primero o voy tercero Ando muy confundido, tus besos son más fríos Y empiezo a creer que soy uno más de tus amigos Ando siempre en la nada, se hace de noche y no llama Me dice mejor mañana, que ya tiene otros planes Y yo esperaba ser el primero, tu plan A, no el tercero Pero estamos lejos de sentir lo mismo, es siempre lo mismo Esperaba ser el primero, tu plan A, no el tercero Pero estamos lejos de sentir lo mismo, es siempre lo mismo Es siempre lo mismo, es siempre lo mismo Es siempre lo mismo, es siempre lo mismo Quiero saber que soy para ti Porque siempre que nos vemos se me olvida decir Que ando muy confundido, tus besos son más fríos Y empiezo a creer que soy uno más de tus amigos Y empiezo a creer que soy uno más fríos Y empiezo a creer que soy uno más fríos Mamá, me dice mejor mañana Que ella tiene otros planes y yo esperaba Ser el primero, tu plan A, no el tercero Pero estamos lejos de sentir lo mismo, es siempre lo mismo Esperaba ser el primero, tu plan A, no el tercero Pero estamos lejos de sentir lo mismo Es siempre lo mismo Esperaba, por lo menos Una indicación para ver cómo hacemos Si debo de mantenerme cerca o más lejos Porque jara pesa rápido y antes era lento Ya no lo entiendo, de que me pierdo En esas noches cuando fumo y bebo Parece que soy un zombie ando medio muerto Pasa que intento entenderte y no te entiendo ¿Cuál es mi puesto? ¿Si voy primero? ¿O voy tercero? No te entiendo ¿Cuál es mi puesto? ¿Si voy primero? ¿O voy tercero? Ando muy confundido Tus besos son más fríos Y empiezo a creer que soy uno más de tus amigos Ando siempre en la nada Se hace de noche y no llama Me dice mejor mañana Que ella tiene otros planes Y yo esperaba ser el primero Tu plan A, no el tercero Pero estamos lejos De sentir lo mismo, es siempre lo mismo Esperaba ser el primero Tu plan A, no el tercero No, pero estamos lejos De sentir lo mismo Es siempre lo mismo, es siempre lo mismo Quiero saber que soy para ti Porque siempre que nos vemos se me olvida decir